¿Qué estamos viendo? Bueno, este es el primer sistema de lavarropa a vaivén, moderno. Este, traigan la ropa suya, que nosotros, mire cómo lavamos. Mire, mire si, cómo centrifuga todo, bueno, centrifuga no, pero si, cómo, mire. Sopapa, 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 no, somamabo. Este, bueno, y acá, enfoque, está enfocando, ¿no? Ven, la capacidad de desafirmador. Acá lavamos la ropa. Les tiene un poco la ropa, ¿no? Bueno, eso es el problema de la ropa, no de nosotros, de nosotros. Con esto, usted lava, le cobramos 20 pesos por prenda, lavar. Y entonces, después de su prenda, con agua calentita, mire que lindo. Con el jabón, el jabón ese, ese que no, que dice el eslogan, entusiasce, hace bien, vio. Bueno, lavamos con eso, mire cómo refregamos, mire, después lo hay bien. Y la ropa queda perfectamente bien. Bueno, el nuevo sistema, cualquier cosa me llaman, usted no se olvida, 091-972-340. Y yo te la lavo por 20 pesos, ¿está? Que pasen bien, gracias por la nota, eh, periodista. No. Muy amable. Gracias a ustedes. No, por favor, sigo lavando. Gracias.